Pues muy buenos días YouTube, mundo y planeta circunvecinos que nos ven y nos sintonizan por ahí desde otras galaxias. Para los que no me conocen y son nuevos en este canal, pues me presento, mi nombre es Cristina del Real. Y pues para los que no son nuevos, pero ya me olvidaron por el hecho de que no subo videos, pues espero y se queden en este video, espero y me acompañen. Ahorita me estoy haciendo unas trenzas porque, ¿saben que me corté el fleco? Y se me separa mucho de aquí de enfrente, entonces pues así no me funciona. Me voy a estar haciendo unas trenzas, pero primero que nada me gustaría pedirles una disculpa por el hecho de no haberles estado grabando en estos últimos dos meses o mes y medio, no recuerdo. El detalle es que la verdad es que he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, he tenido las fiestas de mis hijos, sus cumpleaños, entonces trabajo, cumpleaños y cosas así. Se me complica mucho, mucho la verdad. El grabarles no, honestamente el grabarles no, pero sí el editar los videos. Entonces para mí eso es mucho tiempo. Cuando estoy editando un video, entonces se me hace como que si no le dedico el tiempo necesario, el video no queda como a mí me gustaría. Y si le dedico el tiempo necesario, necesito de dejar de lado cosas que tengo que hacer. Y muchas de esas cosas son cosas con mis hijos, entonces se me dificulta un poquito. Pero para los que todavía están aquí y les gustan mis videos, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por permanecer en este canal. En este video pues les traigo un video, un... vamos a decir un vlog. Que disculpen si no veo a la cámara, me estoy tratando de hacer mis trencitas. Me bañé porque voy a desayunar con una amiga. Bueno, no desayunar, ya es mediodía. Pero voy a... vamos a ir a la pizza. Que también había estado posponiendo esta salida con ella. Ya me había dicho y yo la verdad paso ocupada, paso haciendo cosas para el trabajo, paso con las prácticas de mis hijos, con los juegos de mis hijos, paso, pues como ocupadona. Entonces también había pospuesto esta salida y ahora dije no, tengo que salir de mi rutina, de nada más trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y más trabajo. Y pues, como les digo, a mí me gusta mucho grabar videos. A mí me gusta que aunque no tengo muchas vistas, aunque la gente, no mucha gente me ve, a mí siento que esto de grabar videos me trae como un tipo de paz mental. No sé cómo explicarlo porque, pues como les he dicho, yo aquí paso solía. Entonces, para mí es mi casa, mis hijos, mi trabajo, mi negocio de que trabajo desde casa. Entonces, para mí eso es mi vida. Y pues, qué mejor que hacer algo que también te llena de gusto, te apasiona. Mi trabajo a mí me gusta, me llena y me apasiona. Pero esto es otra cosa que también me gusta. Entonces, pues si están aquí, pues muchísimas gracias por seguir aquí. Espero y les guste este video. Y pues comenzamos. Y pues como pueden ver, me puse mis aretes de siempre víbora, nunca invíbora. Porque, pues vamos a ir a echar chisme. Entonces, tenemos que andar bien, bien chidas para el chisme. Este fue el peinazo que siempre me hago cuando me acabo de bañar. Porque se me esponja muy feo y cuando no tengo tiempo de secármelo y cosas así. Como que se me hace más fácil hacerme mis trencitas. Y soy feliz con mis trenzas. Entonces, me voy a poner esta cadenita. Y, pues ahí les enseño el outfit. Y pues vámonos de pata de perra. Este es el outfit del día de hoy. Traigo, se me dio la cámara. Traigo unos jeans, mi camiseta, mi bolsa y unos zapatitos medios curiositos pero bonitos. Y, pues, el outfit de Ian es el siguiente. Venta. Trae su chamarrito. Y unas pantaloneras y unos tenis. ¿Verdad que sí? Yes. Pues ya llegamos. Nada más estoy esperando que venga mi amiga que llegue para, pues, para entrar. No sé si entrar yo primero y agarrar una mesa. Voy a ver, pero pues ya llegamos. Ya regresamos de la pizza y les quería enseñar lo que estoy haciendo en la parte de afuera porque es en lo que he estado trabajando. Pero antes que nada, miren estas hermosuras. Tengo calabaza, tengo frijol, tengo jitomate y, pues, aquí plat de chile, pero la verdad no han salido. Entonces, pues, estos no los cuento. Pero déjenme les enseñó a lo que veníamos. Pues, como pueden ver, este es mi tiradero. Estoy haciendo estos cubos que ya los tengo armados. Tengo ya estos armados aquí también. Pero van a llevar todavía un trim como un bordo aquí en esta parte. Son para una decoración de un baby shower. Entonces, esto es lo que voy a estar haciendo. Ya los tengo armados. Ya lo único que voy a hacer es ponerles el trim que va así todo alrededor, las letras. Y, pues, rellenarlo de silicón como todos estos huecos. Para que no se me den tan feos. Con la misma madera que hice estas, que es esta, voy a calar de hacer las franjas, las tiras, para ver cómo se ven. No sé si me va a funcionar o no, porque siento que esta madera está un poco panda. Pero, pues, voy a calar a cortarlas y a ver cómo me va. Lo primero que voy a hacerle a esta madera va a ser marcarle las líneas. Dos pulgadas de ancho. Entonces, voy a estar marcando dos pulgadas para cortar la tira y a ver cómo me funciona. Voy a estar usando este jigsaw. Tengo una máquina para cortar así, no sé cómo, una table saw. Pero, la verdad, no me gusta mucho, siento que puedo hacerlo mejor con este. He estado poniendo este trim. Todo esto que miran aquí como... Todo esto se lo voy a rellenar con silicón. Y estas van a ir pintadas de blanco. Entonces, pues, imperfecciones sí tiene, pero, pues, ahí va quedando. Bien, pues, este ya quedó. Tengo otro acá en la mesa que más o menos, pues, ahí la llevo. Pero, vamos a la práctica de... Ay, ¿qué se oye? Vamos a la práctica de béisbol de mi niño. Entonces, pues, ya. Voy a dejar esto por ahorita. Get in the car. Córrele, que ya nos vamos. Córrele. Este niño se quiere ir a jugar hasta allá, hasta allá. Pero su hermanito está practicando aquí, entonces... A ver, ¿qué le hacemos? Nothing. Nothing? Yeah. ¿No quieres hacer nada? Yep. Pues, como pueden ver, ya terminamos de armar las cajas, de ponerle el trim. Le estamos poniendo nada más el puro silicón. Y eso es para tapar, pues, como ranuras y cualquier otra cosa que pueda haber ahí. Se nos obscureció. Pero, gracias a Dios, ya terminamos con esto. Ya nada más nos falta la pintada para continuar. Bueno, pues, muy buenos días, ya hoy es el siguiente día. Y, pues, estoy aquí en la sala doblando ropa. Es temprano todavía, son las 10 de la mañana. Fui a llevar a mis niños a la escuela y me habló mi esposo temprano, que va a estar en el pueblo. Y me habló que si lo acompañaba a almorzar, entonces voy a ir a almorzar con él a las 11 y media. Y ustedes dirán que me la paso nomás almorzando en la calle, pero no. No siempre pasa eso. Siento que estos días han estado pesados. Hay que darse uno un tiempecito y, pues, voy a ir para allá. Ahora, las cajas ya las terminé. Las cajas que estaba haciendo ayer ya las terminé. No las he pintado. Les pusimos el silicón, como pudieron ver. Pero no las he terminado, entonces necesito ponerme a pintarlas. Pero creo que todavía no puedo porque necesito ponerme y agarrar bien el compresor. Y yo pienso que voy a estar esperando a mi esposo para eso. Pero por lo pronto, ya las ligé. Ya las tengo listas nada más para la pintura. Necesito de ir a la tienda del Dollar Tree porque también para este evento necesito hacer unos centros de mesa. Entonces, estoy buscando unos animalitos de safari. Y que son así que elefantitos y que todo ese pedo. Y los tengo que pintar también de dorado. Ya tengo algunos, pero todavía no los tengo todos. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. El día de hoy es jueves. Y ya tengo que tener casi todo listo. Les voy a decir que para mañana. Entonces, ando ya atrasada. Pero igual ando atrasada con quehaceres de la casa. Y pues todo se tiene que hacer. Entonces, pues acompáñenme en este día. Y pues traigo... Ahorita todavía no me pinto ni me ha listado. Simplemente traigo mi playera. Traigo el pelo de que me solté de las trenzas. Así me gusta. Yo creo que así me lo voy a dejar. Y pues ahorita seguimos con este video. Así es que acompáñenme. Ya nos vamos. Vamos a comer con el papá de esta criaturita. Y... A ver, déjate mal. De ahí no sé qué más vamos a hacer. Pero la verdad yo... Me falta una madera. Entonces creo que voy a ir a la madera. Y a buscar otros animalitos para los centros de mesa. Que voy a estar pintando. Y pues... Eso andaremos haciendo. Déjenme... Corto este videíto porque... Necesito amarrar a esta criatura. Ya llegamos aquí al restaurancito. Este restaurancito es un restaurante comida china. Y pues es básicamente buffet. Así es que aquí vamos a andar. Ahí les grabo tantito. Y pues bueno. Me dejé venir a la tienda de un dólar. Porque necesito encontrar los animalitos estos que... Que andaba buscando. Pero miren. Lo primero que me encontré fueron estas playeras. Y agarré esas dos. Se miran de muy buena calidad. Me encontré también con varios regalitos. Como para el día de la mamá. Son regalitos chiquitos. Pero que se ven curiositos. Y se ven especiales. Se miran bonitos. Y pues todas estas cositas son bonitas. Tan chiquitas. Pero puedes hacer que una canastita. Vamos a decir que una lima de uñas. Con un pinta uñas. Unas pestañas postizas. Lo que sea. Yo digo que son regalitos muy bonitos. Y fáciles de regalarle a alguien. Y pues ya me encontré estos dos animalitos. Desgraciadamente pues fueron los únicos que me encontré. Entre todo este alboroto de todas estas cajas. Yo no las dejé así. Así estaban ya. Yo nada más andaba buscando los animalitos. Y pues fueron los únicos que encontré. Así es que pues con eso vamos a trabajar. Y pues bueno. Esto es lo que estuve comprando en la tienda de Dollar Tree. Que fueron estas dos canastitas. No sé si me gustan para unos regalitos del Día de las Madres. Como para poner algo ahí. O para macetas. Pero me traje dos de todas maneras. Y me traje esta tierra. Que es para macetas también. Que es expandible. A mí me gusta porque es una tierra. Que si revuelves ya con. Que con perlita y con otra cosa pues queda buena. Los dichosos animalitos que andaba buscando. Que nada más encontré tres. Y agarré estas dos playeras. Que también estaban por un dólar cada una. Una veinticinco. Agarré una en rosa. Y otra en como en rosa palo. Y tres cartulinas. Y eso fue lo que estoy agarrando. Ahorita me voy a poner a pintar los cubos. O no sé si ponerme a pintar estos. Ya me llegó también el paquete de Amazon que estaba esperando. Entonces ya me voy a poner a pintar estos. Y tengo otros. Otros que ya había comprado. Así es que. Acompáñenme. Y pues bueno muchachas. Seguimos con. Con la pintada de estos cubos. Iba a utilizar el compresor y la pistola de pintar. Pero está haciendo demasiado aire. Entonces. Le empecé a poner mis lonas y todo para pintar. Pero el aire se las llevaba. Entonces pues no nos queda otra. Más de que pintarlo con la mano. Así es que. Pues echarle ganas. Pues ya. Terminé con la pintada. Tienen algunas imperfecciones. Y la verdad. Pues se las voy a estar tallando. Se las voy a estar lijando. Pero. Pues ahí están. Ahí están ya. Voy a dejar que se sequen. Y voy a recoger a mis hijos de la escuela. Hacer de comer. Pues yo pienso que por hoy ya estuvo esto. Pues miren. Ya tengo en operación. Estos animalitos. Me falta pintarles la barriguita. Ya los pinté de todos lados. Van a ser dorados. Entonces los estoy pintando con esta pintura. Metallic finish. Es de Rust-Oleum. Y es nada más color dorado. Esta es la tapita. Y pues van a ir en los centros de mesa. Entonces ya nada más que se me sequen. Para voltear estos. Y pintarles también la pancita. Y pues en lo que se secan. En lo que se secan los animalitos. Voy a. Voy a estar lijando las cajas que. Las cajas que pinté. Para ver si les queda un poquito más. Si quedan un poquito más smooth. Dice que esta lija es extra fina. Entonces voy a darle una lijadilla con esta pintura. Digo con esta lija. Son las once y media de la noche. Y estoy trabajando. Cortando este nombre. Estas letras. Y pues ya corté estos también. Estos son para los centros de mesa. Y pues ya casi se me acabó la noche. Pero todavía. Tengo más cosas que hacer. Entonces. Pues aquí voy a seguir. Y pues si me quieren acompañar. Pues aquí seguimos. Dos y veintisiete de la mañana. Y pues. Seguimos avanzándole. Ya tengo cortadas las letras para los cubos. No todas. Acá tengo unas cortando. Pero ya tengo estas. Así es que voy a empezar a avanzar. Y empezar a pegar estas. En lo que se cortan las demás. Voy a empezar a pegar las letritas. Y las voy a empezar a pegar con estos que son glue dots. Son como gotitas de. De glue. No sé cómo se le llamen. En español. Pero gotitas como de pegamento. Es para que no se le quede nada de residuo a las cajas. Y poder volver a poner otras letras. O de otro color. Entonces. Eso es lo que voy a hacer con esto. Y pues miren. Así es que quedaron las cajitas. Ya. Terminé. Ya terminé de. De ponerles las letras. Y les quería enseñar una playera que hice. En lo que estaba ahí cortando la máquina. Puse a calentar mi máquina. Puse a calentar la plancha. Y déjenme se las enseño. Miren nada más. Me hice esta. Esta playera. Para. El día que mi niño tenga juego. Pues me la pongo. Quedó bien bonita. Y le hice esta también. A mi niña. Que ella quería. Llevar esta a la escuela mañana. Entonces. Esta es la que le hice a ella. Y en lo que estaba ahí. Y entonces mato muchos pájaros de un tiro. Pero yo creo que ya es hora de irme a acostar. Y nada más me voy a preparar. Y pues a dormir. Nos vemos mañana. Muy buenos días. Chicas. Chicos. Muno. Y planetas circunvecinos. Que nos ven y nos sintonizan por ahí. Desde otras galaxias. Pues es el último día de vlog. Para mí es un viernes. Va a estar un poquito ajetreado. Tengo hoy la decoración. Que ir a poner esta decoración. Para la que he estado trabajando. Y pues. Es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Como les comento. Es el último día del vlog. Ya me ando tomando mi café. Ya fui a llevar a los niños a la escuela. Y pues ahorita le voy a echar una hablada a mi mamá. Y pues para seguir con el día. Voy a. Tengo que inflar globos. Tengo que preparar centros de mesa. Y también tengo que ir a la tienda. Entonces. Todo eso lo tengo que hacer antes de que los niños regresen de la escuela. Porque ya luego se me complica un poquito más. Pero pues es lo que vamos a estar haciendo. Así es que. Acompáñenme. Tengo que empezar a inflar globos. Y empezar a armar los centros de mesa. No sé si me los voy a llevar desarmados. O armados. Pero. Eso es lo que tengo que hacer. Voy a ir a mi basement. Voy a traer los globos. Y voy a empezar a inflarlos. Ya traje muchas cosas del basement. Que voy a estar necesitando. Pero lo primero es. Que voy a hacer la cadena de globos. Y no sé si les. Pongo algunos clips. Honestamente. Pues no es como un tutorial. Es simplemente un vlog. Entonces. Pues. Les voy a poner algunos clips. De cómo es que hago yo esto. Pues bueno. Esta que ven aquí. Es. La cadena base. De los. Para la decoración. No sé por qué. Esos globos verdes. Se ven así de verdes. En vida real. No se ven así. Pero. Esta es solamente la cadena base. Ya allá. En donde los voy a estar colocando. Pues se le ponen los globos más grandes. Y los más chiquitos. Esta simplemente es la. Es la cadena base. Y yo me la llevo. En una bolsa. En las que se guardan los colchones. Yo la compré. En la tienda de Walmart. Ahí los meto. Y me lo llevo en mi camioneta. Voy a. Me faltan inflar los globos chiquitos. Y ya terminaría. Los globos chiquitos. Porque los grandes los inflo hasta allá. Pero los chiquitos. Y me gusta hacerlo aquí. Entonces. Inflo esos. Y ya voy a terminar con lo de los globos. Miren chicas. Chicos. Esta es la. Esta es la bolsa en la que. Me llevo los globos. Es una bolsa de. Colchón. Y mientras me quepan en esta bolsa. Me caben en la camioneta. Así es que. Ya más o menos le tengo el tanteo. Tengo por acá también. Unas cajas. Que son las que me voy a estar llevando. Y. Me falta el tripié. Que está allá de arriba. Y pues. Las cajas estas que están aquí. Todo eso me tiene que caber. En la camioneta el día de hoy. Así es que. Vámonos a cargar. 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 Y pues bueno, así es que llegamos al final de este vlog Como pueden ver, pues ya descargué todo Y pues ya estoy acomodando mi cadena de globos base Que es donde le agrego los globos grandes, los globos pequeños Acomodo unos colores, acomodo otros Y pues es básicamente lo que estoy haciendo aquí Lo que voy a estar haciendo Voy a acomodar la mesa principal también Y voy a colgar un nombre que hice también Creo que de ese no se los grabé Pero también pues yo lo hice Aquí ya estoy acomodando todos los globos pequeños Que son los que le dan como una textura más especial A nuestras cadenas de globos Y pues saben que se me olvidó tomarle foto a los centros de mesa Pero les pongo más o menos lo que era la inspiración Y pues así es como quedó Así es como quedó nuestra decoración Y así es como termino este vlog Espero y les haya gustado Espero y haya sido de desagrado Ya saben, déjenme un like Déjenme una manita arriba Si no están suscritos, pues suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!